3, 2, 3, 2, 5, 6, 7, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, lo tenemos. Desde aquí vamos a hacer lo contrario, ahora es el marxilla de segunda de la tercera, caemos chicos con los sacramentos de tiempo, siguen haciendo el pulmón de la tercera, avanzamos en dos, chicos derecha, chicos, alentimos mi mano, me voy a hacer esto con la tercera, cuando tocó la tercera, empujo cada uno, y vamos a ver, con el básico, 1, 2, 3, críbulo, 5, 6, 7, críbulo, 1, 2, 3, agarro, 5, 6, 7, abuando, 1, 2, 3, arriba, 5, 6, 7, 8, ok, chicos, importante, cuando va a hacer la tercera, no tenemos prisa, tocále, 5, 6, 7, acabado, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, Chicas, nosotras tenemos que estar súper estiradas, desde las piernas, las piernas no pueden estar dobladas aquí, las piernas están estiradas, yo bajo recta, y cuando voy a subir, redondeo las espaldas, y pico, pico porque llevo los pesos hacia allá, ¿Siii? El pe Pfizer vamos a mirar delante, y cuando vuelvo, naturalmente voy atrás, cool, ok, chao, pico, pico, pico botellita, vamos a aparecer, vamos allá, cinco, un, dos, 3, 5, 6, 7, y, 1, 2, grande, derecha con un pie de la topo y 1, 2, 3, y 5, 6, 7, y 1, 2, paso, 5, 6, 7, y 1, 2, me separo, y 5, 6, 7, en juego, 1, 2, se trata, y 5, 6, 7, me separo, 2, 3, y 1, 2, 6, 7, y 1, 2, 3, y 5, 6, 7, otro, 1, 2, 3, y 5, 6, 7, otro, lo tenemos, 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 lo